Me enamoré De sus ojos, su boca, su pelo Cuando te miré Sentí que se paraba el tiempo Yo me enamoré Si preguntas que es lo que yo siento Ya no mentiré Yo me enamoré Y te quiero ver Pa' quedarme contigo a tu lado hasta el amanecer Y me susurra al oído diciendo que le dé placer Nos olvidamos de todos los problemas que tuvimos ayer Y te quiero ver, te quiero ver Tu cuerpo me encanta La droga me mata Ya no veo nada Lo que sucedió El diablo esperando Mi alma flotando El viento frenando Ya no siento nada Te escucho, no veo Te busco, te encuentro Te toco, te siento Ya no importa nada 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 Sentí que la vida no me quería Sentí que la vida no me quería Sentí que la vida no me quería Ya no me amaba Que mi lado suicida de a poco se me despertaba Que mi futuro no tenía sentido si vos ya no estabas Ya no importa nada, ya no importa nada